Yo digo que estamos trabajando en una forma atípica, porque dada las características de esta pandemia, de esta epidemia que estamos sobrellevando relacionada con el coronavirus, que es un virus que ha mostrado una altísima agresividad, una altísima capacidad de transmisión, no sólo en el contacto interhumano, sino a través de los formites que se llama, es decir, que queda en determinados lugares y uno puede tocar y tomar contacto con el virus. Ha hecho que el tema de la cuarentena, el aislamiento, sea una estrategia fundamental. Y obviamente nosotros como médicos, como sistema de salud, tenemos que abonar a esto. Y la mejor manera es promover que la gente se quede en su domicilio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se están manejando muchas consultas telefónicamente. Esto es, pautamos con el paciente, nuestros pacientes generalmente tienen nuestro celular, hoy la tecnología nos permite realmente buenas condiciones. Podemos hacer una tipo de videoconferencia, videollamada y hacer una especie casi de consulta o a través de fotografías, imágenes que el paciente pueda enviar sobre determinadas lesiones. Entonces, fundamentalmente, nosotros tenemos la premisa que el paciente febril, más allá de las 48 horas, debe ser revisado, debe ser visto por un médico y no telefónicamente. Pero previo a eso, muchos casos menores que generan incertidumbre en los pacientes, a través de una consulta telefónica lo podemos resolver. Entonces, evitamos que el paciente salga, se exponga a estas cuestiones ambientales y que nosotros también nos expongamos. No nos olvidemos que nosotros también estamos expuestos, particularmente en este caso. Entonces, por más que tomemos los recaudos necesarios, tenemos que tratar de dejar la exposición para los casos que veamos que son relevantes. No necesariamente los que sean sospechosos de coronavirus, que no pase como esta, lamentablemente, esta docente, La Falda, creo que fue por ahí, que, bueno, que por esta cuestión del temor al coronavirus, coronavirus no era coronavirus, no era coronavirus, y se olvidaron de diagnosticar, cuando se diagnosticaron era una neumonía y tuvo una evolución fatal, lamentablemente. Entonces, no tenemos que olvidarnos de que el paciente puede tener otro problema, que lo tenemos que resolver. No se trata solo de coronavirus. Bueno, entonces, el criterio es ese. Lo que podemos resolver telefónicamente, lo resolvemos. Por ejemplo, un paciente que normalmente vendría al consultorio porque se le descontrola un poco su hipertensión, por ejemplo, y, bueno, le podemos hacer, reaconsejar un ajuste a algunas cosas telefónicamente y vamos viendo cómo evoluciona. Generalmente, hoy por hoy, casi todas las familias tienen un aparato para un autocontrol de la atención y de esa manera lo controlamos. Y reitero, si se trata de un cuadro febril, esperamos normalmente con tratamiento sintomático 24, 48 horas. También está, por supuesto, el relato sintomático del paciente que nos ubica a nosotros, ¿no? Y si la respuesta no es correcta, ya hacemos presencia. De esa manera, hoy por hoy, todavía estamos manejando la mayoría de los casos sin necesidad de entrevistar al paciente personalmente. Pero, bueno, algunos casos han sido necesarios, por supuesto, verlos.